Hola a todos, un saludo a los amigos del canal y del grupo de Facebook TOTS UNIFENFORSA con ustedes hoy estamos desde aquí de Manzanillo, Cuba estaremos Irene Araújo Soler, Michael Torres que no se encuentra y un servidor Rafael Terrero, estaremos videos racionando al partido del Barça con el Inter o Inter-Barça en el Giuseppe Meazza o San Siro cuando juega el Milan, Giuseppe Meazza cuando juega el Inter y bueno, es un partido live, que no se juega nada que el Barcelona está clasificado, pero queremos quedarnos con las buenas sensaciones de los jugadores nuevos que van a jugar, que estarán debutando algunos van a tratar de competir, sobre todo porque cuando estamos saliendo no lo estamos haciendo tan bien y bueno, vamos a una pausa Bueno, va a empezar el partido, ya estamos todos aquí y vamos a estar, como dije anteriormente Y vamos, vengan se Grupo Ay mi madre Create.. Lleva 7 meses Lleva 7 meses en tu lugar Buen chaponde Es buena Buena Carla Buena Buena Venga Pepo Pero por ahí se puede ir compadre Venga joder ¿Vas a dejar que te lleve? Tú tienes viejo en esto compadre Para los caras Uff Ahí le pito la pala Ahí le pito la pala Joder Para los caras Es un importe Es un importe Mira el balón con nieve que baja Va a pelearla ahí Y se la lleva Con un poco confiado Con una calidad Vamos Uff Es el portero Porque estaba atento Porque la defensa Estaba atento La defensa se quedo La línea esa Venga Venga Gol Gol Que gozo Que gozo Calde Calde Mira como hace No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No sale de atrás No, no No, no No, no No, no El año se queda El año Si pierde Se queda así es el lexi está ganando dos a 100 por visitante de Lyon mira, saca la amarilla si, fue el tratazo, un tortazo que le metió o de Lautaro que caminada de Lautaro ahí tenía que haber pasado la pelota de Lucas que incórdia de Lautaro si, muchachos volvió, está voliendo de nuevo lo hizo en Alcarnon y ahora lo está haciendo ahí está haciendo un informe lo ha puesto a prueba en esto las ganas por donde quieras por arriba una granidad increíble el problema que tu sabes por qué sucede eso cuando estamos muy estados hay que moverse y hay que desmarcarse porque las líneas de ellos están muy juntas y entonces si no te desmarcas con rapidez o que tenga fluidez no podemos, nos quedamos trampados y tenemos que pasar a la zona no puede, no puede quedar separado claro ese es el problema el poder espira tranquilo el Dortmund que no sabe poder ser pasador para que sigan hablando para que sigan hablando para que sigan hablando el Dortmund y que no es el Dortmund y dudando de la profesionalidad del Barça el Dortmund y que no es el Dortmund el Dortmund y que no es el Dortmund ahí mira, ahí hay que moverse 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 la puta que lo parió y al que le dio y al que le dio por favor se le dio es una cosa ay dios ay dios ay dios mira para allá joder que bárbaro que bárbaro compadre yo que el control que es un altar que es el que se le jode compadre es un balón prácticamente sin peligro sin peligro chico ponche que bárbaro compadre el hermano de la sola me lo va luchando loco como gana eso tu pajón con tu odio y eso compadre ah es que es un desvío 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 a ver así mismo compadre el remate de que un canto se le pide a un tío si no es malo 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 mirai suerte qué dices oh suerte de Lukaku en esta Champions League para mí qué ha dicho o suerte se ve como ha bajado la pelota se le está haciendo como en el caso de cada gol se le dio la pelota ese equipo, compadre la pelota no 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 como aguanta bajao con tu dibu que tu lo tenía avanzado ni que era un borde que era una mole fuerte yo no también oia te ha inspirado el hombre compadre si 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 te ha inspirado te ha inspirado se la va a sacar con un par pero mira ahora pero por qué deja que siga el descuento si ya se venció va a dejar que el inter llegue a la área siempre es lo mismo siempre es lo mismo con el amiguito mira, mira, mira nos marcan a ver si hicieran un cambio en el descuento ¿qué es eso? vamos a ver 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 entra Suárez se va a Rakitic y entra que yo oye a Martíazo a Martíazo a Martíazo a Martíazo y coge una salida de capitán ya pierde un títico que va a hacer mira mira se la fue porque lo quiso lo di por afuera no es simple hay una cosa 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 hemos dado algunas facilidades defensivamente no ha sido tampoco un gran partido defensivamente la defensa pero del mediocampo para arriba sí, sí no del mediocampo para arriba sí pero también te digo que es otro lugar el esquema no el esquema claro por supuesto por supuesto por supuesto es un esquema que no estamos acostumbrados a jugar nosotros con contra central venga la joya venga venga vamos a presionar bien bien venga venga hazla 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 hazlo no 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 te lo dije te lo dije que no te lo dije te lo dije coño que no está bendecido por Messi está bendecido por el genio que no mira para allá tu sala pero bueno pero bueno hay decidido ese muchacho chico mira para allá nada que hacer ajusta el palo te lo dije te lo dije que la joya iba a marcar hoy coño haciendo historia mi madre el madre que bárbaro vaya Vinicio ahí tienes Vinicio don Vinicio y don Rodrigo ay mi madre 17 añitos vega y acomodo el capitán del Barça mira que bueno para acá ven y si no suele si se llega a mover lo asesina 10 segundos ahí ya está la octava sigue jodiendo la octava la octava sigue jodiendo la octava la octava vaya sin mucha suerte venga minuto 4 ya venga venga se acabó se acabó vaya mijo que la octava va se acabó la octava qué se acabó de la octava la octava se acabó de la octava la octava Gracias por ver el video.